¡Saltan a la cancha los 22 gladiadores, los 11 tiburones azules y los 11 ecuatorianos representando a la costa, a la sierra, a la región insular, a los ecuatorianos regados por el mundo entero, ilusionados todos con este proceso, con este mundial! ¡Canta el himno de Ecuador! ¡Atención todo el mundo! ¡Se moverá la pelota en Miami! ¡Sin vasto en la boca! ¡Manos al cielo! ¡Arranca! ¡Ecuador frente a Cabo Verde! ¡Tercero capítulo, tercera prueba en Estados Unidos, previo a Qatar 2022! ¡Ese es el delantero de Cabo Verde! ¡Ese es el hashtag de este partido! Numeral SDF Mundialista ¡SDF Mundialista! ¡Pelota larga le queda a Jordi! ¡Sale el golero! ¡Viene Jordi! ¡Lo anticipa con lo justo el golero Rosa! ¡De inmediato! ¡Grueso! ¡Y salve la línea, Borges! ¡Y Sarmiento! ¡Viene Mena! ¡Elige el centro! ¡Jackson con Ligt en alto! ¡Sarmiento intentaba volea! ¡Queda servido para Mena! ¡Pide en mano! ¡Pide en mano! ¡Y hay penal! ¡Hay penal! ¡Hay penal! ¡Hay penal! ¡Hay penal! ¡Centro de Mena! ¡Gana en el aire! ¡Jackson queda servido! ¡Sarmiento intentaba conectar! ¡Bombazo de Mena! ¡Vamos a ver! ¡Es en el segundo desvío! ¡Porque el primero no hay! ¡Jackson te desea! ¡Conecta Mena! ¡Bombazo! ¡Ahí sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El segundo era! ¡A ver! ¡En un reclamo! No tiene ninguna intención el defensor evidentemente ¿Rocen a alguien? Porque es un rebote Pero el brazo sí está completamente despegado del cuerpo Está completamente despegado del cuerpo Es penal Sé parte de la familia clínica veterinaria entre caninos Y junto al doctor Boris Ortiz El perrólogo Las Estrellas Deja tu mascota en las mejores manos Encuéntralos en Plaza Nahona en San Brondón Y Vermont Plaza en Salitre Es penal Correcta decisión Porque el brazo estaba por encima del hombro A pesar de que no quería jugar la pelota con su brazo Y se viene Jordi Caicedo Y viene Jordi, atención Viene Jordi Caicedo Les tengo... Se toma la responsabilidad Jordi Señoras y señores Oportunidad para Ecuador Abrir en el marcador Es una decisión tomada Polémica para los africanos Finalmente el golero Marcio da Rosa También le mete suspenso a esto Y a Jordi Jordi Caicedo Atención con las estadísticas Viene Jordi Viene Caicedo Oportunidad para Ecuador Decíamos la pelota parada Puede ser un camino en un partido bravo Y hay orden del juez central Supervisa todo Que nadie pise el área no permitida Señoras, señores Puede abrir el marcador Ecuador ahora Atentos todos Atentos todos Le mete más suspenso que Alfred Hitchcock El central del partido Ahora sí Última inspección y revisión Será Jordi contra La Rosa Caicedo contra La Rosa Caicedo contra La Rosa Puede ser el tanto ecuatoriano Ahora sí hay orden del juez central Viene Jordi Viene Caicedo ¿Qué pasa, señor juez? ¿Qué pasa, señor juez? Ahora sí Es Jordi Es Jordi Caicedo ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Perfecto! Ecuador intentaba Buscaba Luchaba Paso a paso Milímetro a milímetro Con el fútbol Intentaba con sus jóvenes figuras Llegar al gol Que finalmente Llega tras una pelota parada Un rebote y un penal Que Jordi Caicedo Amaga bien al golero Marcio La Rosa Come cuento Vuela al palo derecho Jordi elige el centro Y de inmediato Llega el primer tanto del partido Pervis intenta Con quien juego, dice Sarmiento Plata Jordi Finalmente Plata La pelota No es de vuelta de forma perfecta Pero corrige todo Moisés De inmediato Plata Moisés a un contacto Se activa la magia Pervis Moisés Está desmarcado Ahora Mena Aparece entre línea Viene Jordi Viene Jordi Cierra Y traba en el momento Justo Borges En una jugada Que fue de tiki tiki Chocolate puro Ese es el fútbol de Ecuador Ahora sí Sarmiento y Gonzalo Plata Con Moisés Caicedo Con Jordi Caicedo Dándole mucha Mucha agilidad Mucho movimiento Por aquella banda Y tenemos más acción Ataca Platita Sarmiento queda servido Mena limpia todo Plata Y tremendo Trayazo Pedía la pelota Jordi también Ahora sí Se entendieron Los chiquitines Se juntó la magia Germán Y el gol De Ecuador Evidentemente Plata ahora Y viene Enner Hay espacio Jordi le marca el camino Va servido Bien Ibarra Al andar Servido con Plata Pasó cerquita Del palo izquierdo De Marcio Da Costa Señoras y señores Esta fue buena De Ecuador Enner Una pelota Que parecía perdida La logra Reconquistar Ibarra Atrás Y Plata La pelota Le fue Directo Al arco De Rosa Viene el centro De Pervis En alto Jackson Enner 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 Remata Complementa Moisés Y no 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 Increíble La tuvo Moisés Caiced En una jugada Que no salió Tan limpia Pero que fue Peligro Evidente De gol Para Ecuador Bueno Y esto es cuando Hablamos de que Ecuador No tiene gol No solamente Es porque El 9 No está en racha Porque hay que decir Que el equipo Genera poco Para su delantero Sino porque También llegamos Con otras opciones O de otras maneras Acá Enner Valencia Se levanta El pase Remate Y acá Moisés Pudo haber tomado Una mejor decisión Termina Rematando www.dinatec.es Bombazo largo Atención Y hay espacio Corre y pide Levanta la cabeza Viene el centro Recibe Franco Plata Y salva Increíble Marcio da Rosa Señoras Tremendo esfuerzo Y esto me asusta Y esto me asusta Que pasó con Platita Que se extremó Para conectar con pelota Tras el pase de Franco En una muy buena jugada Con un juego directo Y pelotazo Tras un cambio De lado y lado Y pide asistencia Atención Cuidado Se me ponen los nervios De punta Majo ¿Qué pasa con Plata? Gary Bueno Y me imagino Que por esto Por lo ocurrido En este momento Que estamos observando Se va a venir Una variante más Lo vemos que se despoja Del chaleco Alexander Alvarado El número 5 De la selección Cotriana Ya le indico Cuando Plata Va a rematar Tras el buen centro De Franco El defensor El defensor de Cabo Verde Ya se lanzó Para rechazar la pelota Y termina siendo Como una especie De palanca Al pie de apoyo De Gonzalo Ojalá no sea No sea de gravedad Evidentemente Sintió mucho dolor Pero que no sea Más que un golpe Pidió inmediatamente La asistencia Y como con el mismo Caso de Romario No hay que exigirse De más Si sintió un golpe Y cree que le puede costar Inclusive el poder Continuar en el partido Hay que salir Estoy cruzando los dedos Por Plata Si no Ojalá Tremendo Se revuelca No 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 puedo ver Increíble Lo de Plata Se revuelca De dolor Lágrimas en sus ojos Señoras y señores Esperemos que no sea Más que un golpe Ojalá que no Pretende recibir Consuelo De sus compañeros No 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 Plata Tranquilo El Ecuador Está contigo Plata El Ecuador Está contigo Plata Desde hoy En las oraciones De muchos ecuatorianos Platita Esperemos que no sea Nada de preocupación Nada grave Recordemos que a veces También el susto Hace reaccionar A los jugadores De la manera En que ha reaccionado Gonzalo Plata Ahí está la acción Inclusive te digo algo Es instantáneo Más allá que la tijera Que hace El cruce Del jugador Cabo Verde Me parece Es cuando pisa La caída Si cuando pisa No no pisa bien Ahí el tobillo izquierdo No no pisa bien Gonzalo Ojalá no sea Más allá que Un mal movimiento En el tobillo Algo Algo muscular Pero sin ser nada grave Tremendo Momento de tensión Y acá se confirma Y acá se confirma La variante Majo Correcto Se efectúa Entonces una variante Más en Ecuador Se retira de la cancha Gonzalo Plata Ingresa Con el número 5 Alexander Alvarado Ingresa Alvarado Con el número 5 Señor te pido Que lo de Plata No sea nada grave Amén Y no encuentra Consuelo Platita Dios santo Esperemos que no sea Nada grave Yo creo que también Ha reaccionado así Aparte del dolor Porque está A miras Ahora sí Una transferencia Vamos a ver Qué pasa Viene el centro En alto Alvarado Campana No logra conectar De inmediato Viene la respuesta De Cabo Verde Señoras y señores Momento de tensión En Ecuador Por la situación De Plata Gracias Dice Alvarado Por el esfuerzo Del africano Impidió que la pelota Abandone la cancha Y míralo a Galinde Pretende también ver Qué pasa con Plata Del otro lado Me imagino Es que Plata Se ha ganado El amor y el cariño De medio Ecuador Si no es de todo Bombazo largo Aparece Alvarado Sin marca entre líneas Genera este saque De banda Y ahí está Plata Veale la cara Al médico también Me asusta Dios santo Es que a ver La señal De no poder salir En sus propios medios Y en Camilla Y que lo intentó Sí, que lo intentó No es un buen augurio Pero también es cierto Que es el tobillo No es la parte más noble Porque es el de apoyo Es decir No nos adelantemos a nada Simplemente ojalá No sea nada de consideración Ahora sí, cuidado Busca a Moisés El pase no es perfecto Franco Logra recuperar Con lo justo Y ahí se va Nuestro titán Sander Domínguez Que a propósito Hoy pudo haber sacado Una silla de playa Una hamaca Y no pasaba nada Nunca fue exigido Otra vez Nos faltó empujarla Nos faltó el gol Porque hemos tenido Al menos tres ocasiones Muy claras Para poder aumentar El marcador Acá nuevamente Pervis De muy buen segundo tiempo Bien alvarado Con el pase al vacío El centro El centro era el liderazgo Ecuador Tres partidos Y sin derrotas Sin goles recibidos Y dos goles anotados Es momento de reflexión De conclusiones Y de escuchar detalles Y por medio